Música Esto empieza en... 5, 4, 3, 2, 1 Tata, 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 tata Estoy viendo los segundos 11 14 15, ya está Esto fuera Esto al máximo Y esto a topetido La humanidad tiene, o sea Una sola esperanza Los tipos están decididos a detenerla Es decir, conocen la existencia de Alex Ray Esto lo minimizo Vienen curvas Nebula falló Nebula falló y con razón Es la nueva generación Este y lo otro Y tendrá sido lograr capturar al humano genético Se llama Alex Ray Fue la primera Que eran otros como ella Pero la estructura molecular de Alex es única Tiene el secreto, el poder Para la destrucción de los humanos Alex Rayne debe ser capturada Los últimos son un poquito Acelerados Pero bueno, vamos a ver Toda Nemesis 2 resumida Alcatrón Sape Las nuevas armaduras Skyrim No me estás a escribir en esto, Fabián No tiene la culpa Yo acabo de ver Casualidad, ayer me perdí la 1 y la 2 Amar Hombre, amarte Timpe, bienvenido Si bienvenido Suscríbete, dame dinero Que quiero irme de guarrillas Ay, que ya no puedo hacer eso Pero tienes la... ¿Cómo se llama? Tienes la 1 y la 2 de la sesión de ayer De todas formas, editaré el vídeo y lo subiré a una plataforma tipo bichute ¿Qué más? Pero eso es un... Es un... Zyklon de Galáctica No metas a los Zyklon en esto, por favor ¡Billo! ¿Qué coño es esa mierda? Ese es Nathan Harvey Será que el del sur Déjate de bromitas Ahí, ahí, ahí Por cierto Cada vez que Esther diga Déjate de bromitas Le dais un más 10, por favor Toda la peli es un flashback No, toda la peli no Creo Por cierto Decidme si el sonido está guapetón Guapetón Esto lo voy a poner en modo... En modo esto Así, muy bien Ay, Dios mío No me falles Uy, qué susto amado Qué susto amado el reproductor Qué sustito amado Debo dejar de mi amor Esto y lo otro Lo siento Vale, vale Solo la mitad de la peli es un flashback Pues sí Mierda Ah, bien Y uno Vale Creo que van al unísono Surprice Surprice Madafaka Me tiene enamorada Es que... Me he enamorado Y yo lo de ayer Tenía mejor aspecto que esto Te vas a cagar, ¿no? Es menos mal que luego te quedaras dormido Aquí Pium Iba de anfeta A saber A ver, un momentito No está Le he pasado un poquito para que esté Bien Ahora va bien sintomizado La otra mitad será la primera parte de la cuarta Ahí cae De qué mala es Es que tenéis muy mala leche Pium Pium La verdad es que tiene obsesión con los tipos de este director No, tiene obsesión con las tías musculadas Que no es lo mismo Los tíos descampados, por supuesto Por supuesto Buena música Buena música de aquella manera Sabe Wow, eso apenas llega al 7% de materia grasa Corporal Escrita y dirigida por Avel Pium No sé Es que hace Hacer cosas con muy poco dinero M6-3 Tres, tío Tres Lapso temporal ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Fecha de entrada 2077 Especiemos sapiens Importante genético Revisar Recuperación imperativa Ubicación actual África del Este El 98 Otra vez un plano de la segunda película Para variar Unos ventiladores gigantes ¿Qué hacen ahí? No lo sé Este es el Segundo modelo Feinsworth Feinsworth Team Feinsworth Capturar y revisar al mutante genético Alex O sea, no la tienen que matar La tienen que capturar Otra toma de la segunda película Otra toma de la segunda película Qué chula Ay Dios mío Mi vida Por favor Esto es Otra vez un viaje temporal Esto me recuerda a un cómic Que hizo un español De Batman Batman Justicia Digital Que en este TVO también Usaba La técnica de repetir viñetas Con un zoom O ampliar una parte Y ya está Team Tomberson Team Tomberson Me he roto el cuello Empiezo a estar un poquito viejo Para según qué cosas Vamos a ver Si puedo Que no se me caiga el cabezudo A ver Vale, están en África Si mal No recuerdo Lo que tiene la rupia Estoy viendo aquí refilón Vale Suprise Está inconsciente Está en el suelo Tiene rayos Eso es un lagarto Team Tomberson Apagando el piso En Beniss Todo el mundo Que todo el mundo Ama a Team Tomberson Ahí va Team Tomberson Por cierto Y hemos visto El resumen De la segunda película Seguimos viendo El resumen De la segunda película ¿Esto de qué año es? Es muy cutre Creo que es del 95 Pero el culo Hay un par de cibernadas De ciborgs Femeninas Y ya corriendo De acuerdo Entiendo que son flashbacks Hasta ahí llego Hasta ahí llego Que le han hecho mi rubia Que le han hecho mi rubia Eso es lo que estoy tratando De averiguar Porque al final De la segunda película Se vive en un jeep Con otros dos tíos Vale Decidme si Si estáis escuchando bien La ¿Cómo se llama? La La película ¿Se escucha? El nivel está alto Flashback Filtro azul Esto me lo apuntaré Para todo lo demás Mastercard Digo Sepia La tía está Como sangrando Algo parecido O sea Un montón de cosas Del principio De la segunda película Y alguna cosilla De De otras escenas Pero ya está Las cibernadas borrosas Que no sé Que pintaban ahí O sea ¿Qué historia tiene? Ninguna Este personaje Al menos Tiene un trasfondo Pero ya está O sea Si Ella está luchando Sabemos que sabe luchar Pero levántate ya Del puto suelo Porque lleva ya Son casi Digamos Nueve minutos Y medio De película Y la tía Aún está en el suelo ¿Se escucha bien? Vaya Que aprovechan Las escenas Eliminadas De la anterior Igual alguna Sí Está sucia Pelandrusca Seguro Pobre su Fabián Límpiala Uy Estaba veando Qué pelandrusca 10 minutos De flashbacks Tú sigues recordando Tengo los oídos Petados De verdad Aprovecho para limpiarme Las gafas Mira una disposición Hombre El plano mola Buena fotografía Que es lo que tienen Estas películas Buena fotografía Cuando había fotografía De verdad O sea Yo creo la pasta En que se fue En la dieta De surprise En la fotografía Y poquita cosa más Tiene nocilla En la barbilla Desperté Y no podía recordar Cómo había Hicado aquí Un águila En el desierto Habla bajito Digo Voy a acercarme Me revienta La morcilla Digo La oreja El oído Morcilla Qué maravilla Más escenas De la segunda peli O sea Lleamos ya Como cuánto Más de 10 minutitos De flashback Llea corriendo Pero no vemos Qué hace ahí En el suelo O sea Por qué está haciendo Por qué está ahí Mis huellas Así Desde donde me desperté Hasta el infinito Decidí seguir las huellas Así Esperando que me llevaran A quien era yo Muy bien Me alegro La música No deja de estar así Es más bien Sonido ambiental Está muy bien Pero vamos a ver Si Si solo hay esas huellas Serán tus huellas Digo yo Esto Esto es un ultraje Quedan otros 35 minutos De flashback Azules De la anterior Y esa pistola No lo sé Le gustan las pistoletas Cóprate una Otra pistola Aparece otra pistola Las regalan Recordemos que Que ella O sea Toda la vida En la puñetera tribu De los masáis Esas del hacendado Pero Sabe disparar armas de fuego Y sabe inglés Que dices Bueno el jefe El jefe de la tribu Sabía Entendía inglés O algo así O sea Hacía algo interesante Yo que sé Pero bueno Es todo tan tan Otra vez el lagarto El mejor actor Exactamente Sepia Los flashbacks Los recuerdo así Azul Lo demás El sepia Ahora Que hacía En el suelo Ahí sangrando Ni puta idea Unos van dejando Migajas de pan Y otros pistolas Pues claro que sí Anda coño Uno en 9 milímetros Lo típico O sea Si si También podrían dejar munición Exactamente No para eso están los Como se llama Para eso están los presos Que tienen el aspecto De Rauter Hauer En furia Furia ciega Ahí Todo lleno de pelos Rubios Ahí Que te dan munición Para la metalladora Granadas Bombas Puntos Ayayayay Un culito Un culito de negro Ala ese para caer Basta Basta Y a Rex O la verdad Tiene el lagarto Parece El alto de los morancos Sí Casi Uy Ahí una transición Hubiera sido mejor No Pum Plano A cortezas Es otra vestido No Es mujer Es mujer A mí me pone su A mí también me ponía En su momento Pero me ponían más Las tías tipo Kami Algo así Un Ren Rouba Todos para mí Todos para mí Que caen Es una pervertida Cuidado A los arcatones Les va a poner duro Ahora mismo Ver a Tim Tomerson De espalda Tiene su punto Dramatismo Me va de salto Por un momento Solo a mí A ver A ver A veces se come Algún fotograma Pero Digamos que está Dentro del límite De la tolerancia Vale De ajustes ¿Para qué? Si no puedo hacer nada ¡Tim Tomerson! ¡Tim Tomerson! Yo prefería Carmen Russo ¿Para qué Carmen Russo Si tienes a Tim Tomerson Ahí a pecho de descubierto? El mejor efecto Del mundo mundial Estoy escuchando Música O algo así Dice a mí Como no me quería ir A nadie Me he quedado Zulo Tim Tomerson Ha pasado por el gym Yo creo que sí Pero lo que yo Sí, sí Pero esa música Que estoy escuchando De fondo Es de Es música de la película ¿No? Es Fanfus 2 La nueva versión Sí, sí Atención al efecto Atención al efecto Es Es El El mejor efecto Que he visto En mi puñetera vida Ahí está Tim Tomerson Examinando las Pistolitas Si es música de la película Quien pudiera Acurrucarse en los gloriosos Pectores de Tim Tomerson Es verdad Rubia Bueno, yo tengo más pelo En el cuerpo Que Tim Tomerson Las cosas como son El tío va preparadísimo Algo en el termo Muy bien Arcathorn Sí, están enamorados Esta peli es todo Un despliegue de calidad En efectos digitales Sí, sí Porque para meter Subtítulos He utilizado Los tígitos Los dedos Quiero decir Voy a hablar Que alguien como tú Ahora sí Pues es que Hace buen O sea Solo un Insorbo Sí, sí Solo un Kevin Insorbo Kevin Insorbo Y esa música Ya está Era de la música De la película Yo me quedo con su Estrangulado por esas manos O sea, esas piernas Muerte por Kiki Eso es poesía Oye los ojos Su puta madre Se me va a hacer Más liviano esto Esa manopla Te metieron un tiro En la cabeza O sea, le metieron un tiro En la cabeza Y eso causó La amnesia A ver Me disparó en la cabeza Ahí se lo metió Allá Tú todo Que alguien me lo explique Arcatrón Te invoco Ah, vale Que hay más Me llamo Fansworth 2 Ahora sí que me ha dejado El culo roto Fansworth 2 Y esos ojos Y esos ojos Me encantan vuestros comentarios Dice Esther Hoy los ojos Inecia Su puta madre Padre No, duque de feria Tim no está generoso Le voy a poner una inyección Que creo que Fabián Que creo que Fabián Querría ponérsela La está Desparasitando Mierda Ya me han descubierto Me hace un dedo craneal Ahí Pero cuando se le ponen los ojos Fosforescentes ¿Qué ocurre? Ah, pues no lo sé Más flasmas de la primera Músculos de la Ahí de la segunda También Never Supernova Chusco Merecen una noche Marion ¿Te refieres a la de Marta Sánchez? Bueno, los otros jugadores ¿Qué le ha pasado a tu jeep? Lo dispararon Y lo mataron Quedé parado aquí Atascado No hay nadie por aquí Pensé que tomaba un atajo Pero veo que no O supongo que no Pero mira Pero mira que rubia más mona, niña ¿No querrás un caramelito? Lo tengo naranja De Limong Un efecto ahí Está recargando baterías O algo así Vale, he visto una tía Que no conozco Que puede ser Que sea alguna escena Descartada De la segunda Ahí está El peor robot Cazador asesino Del mundo La endo La endo Venosa O la intravenosa Está haciendo efecto Cuidado que se le pone los ojos florecientes Cuando está examinando algo Está haciendo algo Exacto Si queréis sesión doble De cine español Me lo decís Bueno, a ver La encuesta de Rigón Es un gusidú Casi Y esto es un Kiko Darth Vader La endo nos hasta ayudará 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 La está escaneando Quiere hacerle un examen completo Sácate la ropa ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Algo no está bien En tus ojos Dámelo todo Oye, se pone caliente Sí, sí, también Se lo tengo cuando examina ¿Qué digo yo? Vale Ellos están en el pasado ahora ¿Vale? Ahora ¿Cómo cojones las arreglar Para volver al futuro? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Usando el viejo truco Del examen completo Debemos procrear Ahí Muy bien dicho ¿Y ese tío que hace ahí? O sea Me he perdido Nos hemos perdido algo De la segunda película ¿Cuándo se ha enrollado con alguien? Esta tía Parece que ya está viendo El capítulo de estar Antes de los 60 Roynol M6-5 Fabián Pusilover Pues va a ser una buena noche También se ha enamorado Bonita explosión Le doy un 8 O sea El peor Ciborg que he visto En mi puta vida El peor No sé qué es peor Este Este Nemesis No este Nebula O O Rotor O sea Le hace un poquito De ojos A él mismo Me dio la película Y no ha pasado nada Perdona que la ed Perdona que te corrija Ha pasado Tim Tomerson Eso es lo que ha pasado Cuidado que está Tiene que tomarse una hora Está utilizando el Skype Cuidado Que nadie se mueva Rotor Era muy graciosa Graciosa a Mart Creo que No es la palabra Rotor Yo soy Rotor Y tú eres culpable Atravesaré Campos de sillas Para capturarte Seguí mis huellas Y desperté Ah Vale Ha deducido Que eran sus huellas De puta madre ¿Qué piensas Sobre las pistolas Que tenía Que eran tres O dos Así acabó La segunda película En susto Y ya está Así acababa Ahora ¿Cómo coño Como coño Ha acabado ahí En el suelo Vale Ahora lo sabremos Se adelanta Una cápsulita El coche se detiene A ver Fueras Estrella Tim Tomerson En modo Sudo-Universal Me gusta Hombre Supra Ice He estado También para darle Un poquito de caña Caña recíproca Supra Ice ¿Cómo era? Te empotra Mientras lloras Y te rompe la cadera Algo así Hasta mi Indicator Está mejor Es que mi Indicator Es mi Indicator Pero bueno Vale Lo mitad Los mato Unos rebeldes Que pasan por ahí Ella mata A los rebeldes O a unos mercenarios No lo sé Se quita la ropa Muy bien Se cambia de ropa Eliviría el colgante Vale Ahora nos vamos a ir enterando Vale 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 El Sidious Rotor También Por las mangas Que hijo de puta Fabián Y tengo los pantalones de Rotor Me diga Si está Para lo que es Si es un poquito lenta Pero Cuidado Hay otra tía Vale Soy tu media hermana Y la otra media ¿Dónde está? Oye Como se ha limpio la boca Fabián Fabián No te toques Fabián La de la miniatura Es su Exactamente ¿Pudiste desganzar un poco? No Estaba mareada Y recordando No se funcionó Y esto ¿Por qué lo recuerda? ¿Me da mala? Oh Que no me concentra Oh Vaya abrazada costena Tía Madre mía De Dios A mí me recuerda A las armaduras De Skyrim Pero en cutre Me llamaba Alex Sí, sí Creo que es hora De un examen físico Éramos 20 20 Nos dieron este collar Vale, vale Ya Ya se me va aclarando Nos lo dieron Para que pudiéramos Identificarnos Ya se me va aclarando La La olla El tiempo Está acabando Y están desesperados Por detenernos Vale, vale Terminator Tienes todas las demás Escondidas Son todas tías Esperando a que regreses O sea Ya existía el empoderamiento En los 90 Supuestra asumir Porque entonces rodeo Una nave espacial Y pensé que los que hayas Nos ayudan a encontrar Debemos Procrear Más cyborgs Salieron Para el siguiente Vivos de recuperación Vivos de recuperación Vivos con fast work 2 Vale Mira como la huele Los genes mutaron Una versión superior De la DNA O sea Que ahora Es Los mejores Más mejor Que andas Puedes destruirlos Por eso te temen Están cerca Exploramos En todos los futuros Es demasiado tarde Ah, guay Debo hacer una biopsia Completa De tu estructura Crímica Vale Y se va tan campando El tío Hostia Está ágil El tío Ahí, ahí, ahí Volveré en 24 horas Mi memoria Volvió de repente Vale, muy bien Pero ¿Quién le ha pegado El supuesto tiro En la cabeza? ¿Se lo pegó Ella misma? ¿O cómo? Es lo que me 22 horas antes Vale Joder Chusco Tu apellido Tu apellido Tu apellido Es para la demanda Jajaja Nos veremos En 24 horas Ahora nos enteraremos Porque estaba ahí tumbada Volveré ¿De dónde lo he oído eso? ¿Tú has tías de gimnasio? Fitness Musculación Así a tope Culturismo ¿Vale? Aquí Aquí todos son miopias Los dos son miopias ¿Vale? Quítalo Quítalo Perpedrar Perpedrar Tienes que emplear Tu reputación Con sangre Claro que sí En plan Duodistas O sea No tienes Esta Esta Está pegando tiros Con rebeldes Y mercenarios No Ese no es un Mercián de cualquier Es un Cibernau De esos Y ese también Están por todas partes M6-3 Eternal Flashback ¿Qué bueno? ¿No busques algo? Busque ese argumento No tiene No Te joder la pistola Esa edición Esos cambios Esa es el que se ríe ¿Cuándo empieza la película? Buena pregunta Por cierto Este tío Si hubieran hecho Una película Del metal Del metal Slag Este tío sería El que lleva La bandana Esa roja El que va Dispando A los malotes Y Rotherhauer Haría el prisionero Que te da la munición Esas cosas O sea Es que parece Un puto cosplay No me digas Este tío Que no me acuerdo Cómo se llama Es también Muy habitual En las películas De Alberto Yo no busco nada Yo solo admiro A la rubia Ay, ay Muy bien Muy bien Fabián Muy bien poderada Es el número Juan 2.0 Recordad Si queréis culpar A alguien De esta atrocidad Cimetrófica Tenéis Su cara En la esquina Se llama Albert Pium Albert Pium No es culpa mía Porque yo hago así Pip Y desaparezco Si al perro peguines Maldito Pium Sufrir 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 Y a Cisai Espectadores Ole por vosotros He ayudado a hacer una estatua Albert Pium Muy grande Tanto como Con un brazaco De De Surprise Estoy rebeldes miserables No me pagan tanto Cuidado Cuidado Las gemelas Las gemelas borrosas O circunferenciales Ah no Es un tío Ah no Son ellas Pero por qué serie No lo entiendo Esto es No me jodas Esto es La segunda Fin ¿Cómo se nota El cambio de calidad De grano De una toma a otra? O sea Se ve Ahora La de Puta Sin La madre Oh Ayayayayayayayayó Y no te me rajes Ahora se ve Super claro No sé por qué Oh Ahora se ve Vale Es del reproductor Vale 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 por favor aguantame por favor hey Farnsworth que pena que perdiste a la otra chica pues tiene mala hostia el Farnsworth a tomar por culo el efecto burbuja para los otros jugadores del coche efecto es Frizz del Super en aquel escroto no es todos debemos tatuarnos a Pium por hacer esa atrocidad es más yo me voy a tatuar Nemesis en la polla que lo sepáis las frases que tenéis fantásticas todas atención a la escena del tiroteo porque si la he caído mal hay como salta el tipo hay un pañuelito hay un pañuelito hay un pañuelito una ventana y todo uno con gafas de sol y dos tías una con gafas el grupo comando no sé no sé cuánto vale supuestamente un grupo bastante aterrador hay un pañuelito hay un pañuelito hay un pañuelito lo que tengo de todo mejor las gemelas borrosas y nebula detrás de ti imbécil o sea o sea vale nos falta por saber quién le pegó el tiro en la cabeza la cabeza y bla 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 vamos a ver vamos a ver muy bien llegamos ya 39 minutos 24 segundos y apenas ha pasado algo pero siguen llegando flashbacks toma hostia eso por listo que tal llevas el argumento alguno ha sido capaz de seguirlo xd cuidado las gemelas las gemelas con filtro con águilas del desierto por supuesto no 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 tiene que estar por aquí el vestimenta no está mal las pelucas tampoco las pelucas si hay quien buscan pero ayudarlas puedo ayudarlas a encontrarla acá un tipo también fortachón o sea aquí todo cristo ayayayayayay aquí todo cristo ha pasado por el gimnasio bueno menos el tío este del metal slag 39 minutos y apenas he perdido visión pero me sabe la boca a yoda es la versión mazada Lady Gaga yo creo que uno de los de los de Arcathron daría a su huevo izquierdo porque Tim Tomerson le tu vida hay de Tim Tomerson aquí las muchachas están fuertecitas como le gustan a Pium y bueno, y a Fabian malditos rebeldes, esto y lo otro, estos son mercenarios parece que aquí la gente está bien alientada el Johnny, también va a gimnasio mucho siervo, lo que tú quieras, pero el tío va a gimnasio y en vez de darles el puto vaso de agua no se la sirve en la cantintura el agua ahí hay Alcatron, ahí vaya chorrada de escena Dios mío en mi vida darles un cero estropeado para que bajarle el psoe a su lado creo que con este tío se dio un beso a la... la como se llama, la Suprise ah, que estoy retrasado, es como... Johnny Simple si no tiene agua la cantimblora tío abusan de él, pero puede partirles en dos de una hostia 14 porno baratos, es una... es una posibilidad cuidado, que ahí va la hembra alfa y este tío, que acaba de aparecer el negrito este, era el amigo de la tribu de los más seguidos en el Hacendado, era el malo que llevaba un bigote postizo y ahora ya son tres papeles atención a la conversación que es oro puro tenemos cuestión de tiempo, ayer les capturarlas son unas cuestiones distintas las gemelas borrosas, sí, sí Suprus no está a favor del bullying, exactamente su está más dotada no mata a la mujer hasta que hagamos un análisis completo hasta que hagamos de hacer gilipollas, no la matéis, por favor es difícil hacer ese análisis en el campo tomará 12 horas y eso que es, eso rojo que... esa tableta Gui, están tocando a Tim Thomerson a estas las voy a llamar as arcatróns Uy, esa barriguita, Tim. Los subtitulos están un poquito acelerados, son muy cortos. Me acuerdo que son un trabajo hacerlos, pero... Él la quiere capturar viva y ellas, pues no, no mucho. Ahora se quejan del fracaso de Nebula, pero bien que esperan 20 años a que fracasara en su misión antes de decir nada. ¿Qué dice? No me entero. Y no está subtitulado. Su tiene un polvazo como mi casa ahora mismo. Es que la tengo que limpiar a fondo. Esa es otra tía. No estoy en el gobierno, no importa quién eres. ¿Hay otra tía que va al gimnasio? Es posible. ¿Esa va a pedir un trío? Pero si es tu colega de la almasa y hace nada, hombre. A ver si no entiendo por qué están borrosas. Y yo que sé, Rexo, tío. Y yo que sé. Y yo que sé porque aún no me he enterado en qué... En qué minuto y resultado le pegaron un tiro a Surprise. Si Surprise es la última mujer en el mundo, prefiero mutilarme los testículos con dos piedras antes que practicar el acto de la copula. Lo que te pierdes, Arcatron, lo que te pierdes. Y yo antes me zumba a Fansworth. Arcatron se zumbaría antes a Fansworth. O Fansworth se zumbaría Arcatron. Para los otros jugadores. O sea, están revisando los restos de Nebula. ¿Para qué? Para no aprender a no cagarla como el bicho. Y están usando científicos humanos. Y eso es la cachobaldosa. Esa es la de... Ah, esta es una de ellas. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿El rayo este celestial? Que sale de Nebula y va... Al abdomen... Es que... Ahora sí que me ha dejado con el culo dorcido esto. Yo popularmente, digo... Sí, popularmente me dejaría hacer de todo. ¿Quién no se zumba a Fansworth, Rexo? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Yo mismo. ¿La está poseyendo? Sí, sí. Creo que va a ser eso. ¿Por qué hace eso él ahora? No pillo esta película. Un retrasador le sabe hacer una llave. ¿Qué disparo? ¿Qué hacía esa atumada? Ahí, 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 ahí. ¡Hostia! Y ya está. ¿Por qué esta escena? No lo sé. No tengo ni puta idea. Esto es un... ya empieza a parecerse más a un puto sin dios. A ver, Johnny. Tenemos que ir. A ver, un momentito. Ah, no. A ver si puedo hacer una cosita. Con permiso, eh. No, pero si esto va... Tiene que ir bien. ¿Por qué me pone esto que está... que va mal? ¡Kratos huye! ¿Dónde está Kratos? ¡Buenas! ¡Ah, no! ¡Acaba de venir Kratos! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Bienvenido! No la pillas tú, Chusco, ni el propio Pion, si le preguntas ya. Pero, o sea... Vamos a ver, o sea... Esto tiene una razón de ser. Teóricamente. Pero es que no, tío. O sea, es una... Esto... mira. Escribo esto ahí en el guión. Lo pongo y ya está. Y esto ya lo arreglará el tío del montaje. El tío del montaje no tiene ni puta idea porque al tío del montaje, o los tíos que están en la sala de montaje, tendrás que darles unas instrucciones, unas directrices. ¡Algo! Aquí el colega, que no sé cómo se llama el actor este. Yo le llamaré el tío este del Metal Slug. ¡Kratos huye! ¿Empieza la acción? Sí, sí. Ahora sí. ¡Hostia! El huevo dimensional ese. Hola, soy un camión. El retrasado que va muy bien afeitado, por cierto. Retrasado pero para el gimnasio. Las gemelas que no necesitan caminar, no muchas menos. ¿Pero por qué tiene ese filtro? Que alguien me lo explique, por favor. Alcatraz necesito una respuesta ilógica. Mejor limpiemos esto. Claro, sois mujeres. Está en alguna parte entre ellos y nosotros. la arena arruinan mis circuitos. La arena arruinan mis circuitos. Madre de dios. Madre de dios. ¡Qué! Esto me suena. Esto son robots. Son Zeebons. Y se ponen cachondos cuando están... Se ponen verdes si están cachondos. Si a mi me das una semana para pensar en un guion, algo para hacer aquí, yo hago mejor, mil veces. Ahí está la voz, un efecto digital de la mierda, mira esto, ven aquí, yo no te haré daño. Ahora se ríen. Dios mío de mi vida, se debe al uranio que existe en el futuro, sí, sí, yo creo que sí. Pueblo urinario, tanto hace ríos, tiene esto. Es que es, es, es... Y eso que los descampos a mi me gusta, eh. Tiene su encanto y esas cosas, pero... La está tocando. Ha tocado a Alex. Fallon, dile algo. No juegas chusco a nadie, lo hace mejor que Pio. Le voy a sacar la cuella un día y... Las cosas malas están buscándonos. Verdad. Hija, dile algo. Fans word. Cuidado, le va a meter una inyección. Que esta tía es una también que va a gimnasio y es de estas cazadoras de robots o cyborgs o lo que sea. Me importa un cojón, eh. Yo creo que Pio estaba indolizado con la rubia y le importó un cojón el guión. Mi rubia. Fantástico, tío. A ver, Twitter. Fuera. Ya no están en el camión, están en... En una fábrica de Puebla Nueva, abandonada. Aparece este tío, porque sí, el señor del Metal Slag. Un mapa. Un mapa. Esto, límpialo, que hay bastante mierda en el... Hay bastante mierda en el teléfono. El del Metal Slag, ¿cómo se llama? ¿Marco puede ser? Creo que era Marco. Solía ser inteligente, Alex. Inteligente. Rick dijo que yo solía ser inteligente. Hasta que me lastimé la cabeza. Está enseñando la caspa. Le salvé la vida de muchas personas. Y... Yo era un gran soldado. Vale, vale, con razones... O sea, todo, digamos, tiene una lógica. O sea, por algo estaba a cachas. Que no se haya atrasado sin una hostia... Eso, digamos, le bajó la revolución del disco duro y así se quedó un poquito. Pion reclutó a todas las tías del gym de su barrio para esta peli. La Vega fue después de la guerra. Sí, sí. Muy trepidante no es, tengo que admitirlo. Es que... Las otras eran trepidantes. La primera es trepidante. El sobrino de Pion actuando. No me digas Sargatron que es el sobrino de Pion, que me lo creo, eh. Yo ya me creo todo. O mejor dicho, no me extraña. Tras el casting de esta peli, Pion no pudo andar en un mes por las fracturas en la cadena. Albert Pion sobrevivió a muerte por Kiki. ¿Los Kikos ya? Acabados. Quédate aquí. Esta es lenta. Esta es para verla reposada y con alcohol. Qué gran fallo, tío. No verla con alcohol. Tendría que haber salido esta tarde. ¡Pobre Johnny! Pero está... Pero está muy bien la rubia. ¡La rubia! Si no tuviera lesiones en la cadera por su... Estaré seis meses en silla de ruedas, pero valió la pena cada segundo. Rubia bien que yo me dejo. ¡Oh! ¡Qué buen truco! ¡Hey! ¿Qué pasa? He escuchado... Maloy. Maloy. Ya está. ¿Quién tiene esa? Ah, vale, vale. Las gemelas borrosas. Que van en una cosa ovalada. A ver, ajustes. A ver dónde estás. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? A ver, es implacable. Es que no me estoy enterando de una puta mierda. O sea, es bla, 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 bla y ya está. Hay mucho movimiento de parte de esas cosas malas. Están buscando a alguien. No a mí. Espero que no a mí. No, Johnny. Creo que quieren a Alex. ¿Alex? ¿Por qué? Teniente Dan. ¿Por qué buscan a Alex? Teniente Dan. A ver... Dice... Me da igual mañana vendo cupones. Con una ciber camisa de fuerza. A ver, yo tuve mi momento, mi periodo de tiempo en la que me gustaban las tías así, ¿no? No cachas exactamente, pero sí que hacían fitness y cosas por el estilo. A ver... ¿Qué te ha dicho? Bla, 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 de los rebeldes, bla, 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 de que me hice pupita en la cabeza, bla, 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 de las familias. Bla, 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 la guerra. Bla, 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 soldado. ¿Lorenzo Lamas? ¿A quién coño le importa? Vamos, tienes una edad mental de senso ahora. ¿De dónde habrá sacado el chicle este tío? Joder qué cibar. Si una dieta... Si una dura dieta de drogas no se puede entender esta peli. Yo creo que sí, eh. Toma tus cosas y vete, o sea, toma tus pistolones, tu AK-47, y las cosas malas capturaron a una mujer. O sea, los cyborgs son cosas malas. Creo que le están mandando una trampa. Se necesita 132 IQ, ah sí, para entenderla, sí, claro. Se necesita un buen editor y un buen guión para entender todo esto. Una ciberlumi, muy bien. Creo que habéis asustado a Ester, Ester ya está calladita, está ciberlumi. ¿Dónde está Alex? Alex tiene que morir. Sí, Alex tiene que morir. Y ahí se queda ahí masticando chicle. Hay que tomar al menos con tanta droga como la que tomó Pium para hacerla. Yo creo que... Que igual tiene un guión en la cabeza, dio el presupuesto y lo cambió, y hay que hacerlo. Sí, sí, las tías se siguen riendo. La madre que la madre. Estoy en shock. Sufre, sufre con nosotros Ester, sufre, sufre, sufre. Las tías borrosas con un filtro de yema de huevo. De verdad, qué pena de no tener alcohol. Pero hay un camino a través de las líneas del gobierno. Me parece muy bien. Esto me recuerda a donde yo trabajaba, que era una empresa de cerámica. Y una empresa vieja, vieja. Y es una empresa la que estaba en la montaña. Sobías la... Hostia, las gemelas. ¿Por qué se ríen? O sea... ¿Cuántas veces se han reído ya en la película? ¿Menos de diez? No, no creo que los humanos, a esto, no sé cuánto... ¿Por qué se ríen? O sea... ¿Cuántas veces se han reído ya en la película? ¿Menos de diez? Por lo tanto, no fuméis corros que les echan droga. Y los ojos se te ponen verdes. O sea, cuando te pones cachondo o algo así... Ahí, muy bien. ¡Marica! 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 Uy, me está tocando una mujer. Uy, no, 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 no te me pares, por favor. Sí, sí, metes el maquillaje ahí. En general, están... Están censuradas. Yo creo que sí, eh. A ver, están un poquito muertas. O no. A ver, cuando no tienes pasta... Para meter el... ¿Cómo se llama? Para meter aquí las chispas cuando te explotan o te dan el impacto de bala. Y todo es postproducción. Son verdes. ¿Ves? Ahora se han puesto gachondas. Que sepas que son cyborgs. Por eso se han quitado las gafas. O sea, si no lo tenías tú claro. Granadita por aquí, tarjetita. Echernos el tobogán de la tía. Dos granadas. ¿Cómo corre la tía? Tres granadas. En el metaslack tenías hasta diez granadas. Y podías conseguir hasta veinte. Si no hay esta zona, arruina mis ópticas. Pues muy bien. Vaya robots de mierda. Que al final la han conseguido dar. Increíble. La risa incluso... la risa ya ha sido corta. Fantástico. ¿Qué dices? O sea, que el tío este se la se ha cargado al final. Ese culito. Cuidado, Fabián. Cuidado. Cuidado, que te conozco. ¿Qué tienes? No sé qué. Cuidado a mí. ¿Qué te hice? Es el tanga más flaquito que he visto en mi puñetera vida. Johnny salvó a mí. Johnny salvó a mí. A ver... No, las gemelas eran el mejor personaje de las... De la peli, Trasteam. Hombre, chusco. Una tiene... Una tiene en el costado pintado metal para mostrar que es un cibor. Sí, sí, sí. Yo en por mi Johnny... Esta noche no duermo. Uy, 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 uy. Tápate que se resfíe el culo. Tápate que te muerde Fabián. Madre mía, de verdad. ¿Qué es la leche? Es la polla con cebolla. Te lo digo en serio. Esta película es la polla con cebolla. O sea, un tío... Que no sabes de qué va. Que luego es... Te parece malo. Luego es bueno. Luego te vuelves low con esta película. Qué horror del culo. Prefiero el culo de Fansworth. Esta película es increíble. Fabián lo está flipando. Esta música está escuchando. Luego se escuchará en la cuarta. O sea, aquí hay un reciclaje del copón bendito. Caede, cuidado, Caede. Caede. Caede no sabe si le gusta este Mazas o Tim Thomerson. Se ve un poquito contenta, eh, a la... A la... A la surprise. Scouting. Buenazo. O... El malo que trabaja de Edson. Oye. Como lo voy a ladrimiento. Pero no hurt. Oye, se la ves así contenta. Ahora que se quitará la camiseta. Cade del mozo para ti y la rubia para mí. Sí, es justo. Es una tableta de chocolate. La tableta de chocolate. Chocolate en barra le va a dar. Brother. Allí atrás te engañaste de todos los ciboros. Pero a ver, no, que nos las ha matado. No, simplemente lo hice. Esta escena me recuerda a esa gran película. El... El hombre tranquilo. A ver, la 4 tiene aún menos sentido que esta. Por mucho, pero mucho más sexo, perdón. Tiene mucho más culo, mucho más teta. La calidad de la imagen es fantástica. Se ve así de mal por el tema de los efectos ópticos o algo parecido. que me han enviado a la cámara el tío. Los pectorales sólo existen en las películas. Hay que se besen, hay que se besen. Ay... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está bien. Si ella quiere, ella quiere. Hay que procrear. No está bien, Alex. Ok, Johnny. They are coming for us. Where are they? Outside. Ah, pero eso no esta bien. Vístete Jonny que estás estudiando a caer. Vale, se ve así cada vez que hay algún tipo de efecto en pantalla. La CPU no puede procesar tanta información. ¿Cómo me hacen entre cachas descerrados? Ya me está faltando esta película. Ahí la he echado. ¿Eso qué es? ¿No tiene una granada que vuela o algo parecido? Vale. Y lo mató. Un poco química en ese beso, sí. A Supra y se la veía así contentía. No está bien porque Alex es de Fabio y Jonny es mío. Claro, claro. Esto con más pasta y una buena edición estaría bien. Pero es que es un puto sin sentido. Una búsqueda en el área para no ser más o cuánto. O sea, tiene su especie de laboratorio en el pasado para estudiar a las mujeres genéticas y escuchar reírse a las gemelas borrosas con filtro de yema de huevo. Bien. Quiero que Michael siga con el control de la zona. Quedan 11 horas. Quedan 11 horas. Pero si veis en los despojos. No, dice Fabián. ¿Se han agarrado las cachas? No. No se lo han cargado, no se lo han cargado. Esto... Esto lo que necesita es un guión. Pues sí. Y lógico. Tenemos un efecto muy chusco. ¿Tiene armas? ¿O no tiene armas? La Supra es. Eso no sé qué es. Es una especie como de huevo o algo parecido. Es una especie como de camuflaje, campo de fuerza, algo así, yo qué sé. No sé importancia, sí, sí. Me gustaría saber cuántas películas de trancers hay. Igual Rexor lo sabe. O Mario. Aquí el tío este del Metal Slug con la espanama Jack. ¿Se ha ido gente del chat o me lo parece a mí? A ver. Ahora te lo digo. Toma, hostia. Hombre, no le desculpo, eh. ¿Dónde está? Twitter fuera. Esto fuera. Aquí, esto me interesa. Es que esta película se hace un poquito infumable. A ver cuánta gente hay. Ah, no. Pues hay como 15 tíos. Increíble. Increíble. O sea, están aguantando como unos jabatos y aún queda la otra. Pero claro, como siempre habla o Kaede, o Ester, o Fabián, Arcadron, Rexor. Es que siempre hablan los mismos, pues parece que es. Pero yo creo que la gente, o la gente que no habla, o está flipando. O se está agotando las venas, o ya está muerta. Modo búsqueda. Con tipografía del Sony Vegas. Todavía actividad en los restos de Nebula. Vale, Nebula ha metamorfoseado. O sea, cada vez que hay un efecto en la película. Vale. Alex ha capturado, mejor dicho, a Suprise. Suprise está interrupturando ahora. Y Nebula ha metamorfoseado. Imagino que para atrapar a Suprise. Hay... Hay... Indice de Resorts. Hay... 6 Trancers. Nebula es back, bitches. Sí, sí. Pero ahora tiene forma de mujer. ¡Nébula! Toma, hostia. Tish, tish, tish. Yo creo que una comerá el chochete y la otra le hará comer el chochete. Qué mal rollo. Tengo una mierda, no quiero tu mierda. Quiero tus moléculas. Hostia por aquí, hostia por allá. Hostia, hostia. Hostia. Dios mío, ¿qué es esto? Para eso me he tomado yo la molestia de... De... De bajar una película en alta definición. ¿Para esto, en serio? Para que cada vez que hay un puñetero efecto visual, la película se vea como el fruto culo a 480p. Nebula, baby, la lucha sigue. Me parece de gata, sí, sí. La pasta se puede hacer el tracking de los efectos. Yo creo que sí. Esta pide es el sueño ranista de un comatoso. Yo creo que Gratos ha muerto. ¿Os acordáis de la película de Rin cuando te morías de miedo? Pues a Gratos le ha pasado eso. Se ha muerto de asco. Gratos, estás vivo bombando una foto. Y el nuevo sufridor que había por ahí. Lo mismo, o sea, se ha muerto así. Mañana encontrarán sus cadáveres. Me sale mal por ellos. Sus moléculas, hasta los pelillos del culo. Fuerte por Gring. Persecución de efectos de vídeo del Sony Vegas. Madre mía, y si me lo recuerdo, hay una escena de Suprise haciendo algo con el coche. Uno de estos vives. Ostia, Kratos, Kratos vive la lucha así. Me imagino a Pune viendo esto desde su silla directora y diciendo, Córter, ha quedado perfecto. Yo creo que... Que Pune... Cuidado, es Nebula. O sea, Nebula te queba de repente o algo parecido. Vale, ya veré que pasa ahí. Una pelea de canicas. Pensé que es demasiado serio. No se ve. Vale. Las frutivas son suyas. Las encuentro y las tendré descompensado. Vale, vale. O sea, que son... Conflicto de intereses. Una bola por ahí, otra por allá. Dios mío. Ahora resulta que Nebula... Vaya mierda de gemelas. Vaya mierda. O sea, la han perdido al chip que... Al bug que tiene delante. A ver, ¿qué dice? Digo, Esther. Alguien habrá cobrado por hacer esto. Tremendo caer. Me he matado a Tim Thomerson. Qué hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ahí mató a Tim Thompson. Aquí nadie lleva a escurretador por lo que veo. He deactivado el Endo. Será un par de segundos para que se ha desplazado. ¿Por qué todos van al gimnasio? Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de que algo va mal. A la tía se sorprende, se echa para atrás y le da tiempo de hacer así con el pelo. Es fantástica. Me encanta esta película, ya me vuelve a gustar más. Creo que la saga Nemesis es mi kriptonita. La película se vuelve a ver como el culo porque el software no aguanta el filtro de yema de huevo. ¿Y por qué nadie lleva casco? Esos culos prietos. Algo de fantaterror. ¿Para qué sujetador? ¿Una manera de sostener? Error. ¿Para andruscas? A ver, atención al efecto. Fans4vive. ¿Le da tiempo a cargarse a Fans4v? Las gemelas que no hacen una puta mierda. Marius, eh. Increíble. 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 Ya me vuelve a gustar esta película. ¿Qué más? La silicona tampoco la necesita. Oye, 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 oye. A ver, pero así, con la mano, los espectrales, como que no tanto, no sé yo. Es un normal, ahí está en el capó. Y se van. Ahora se vuelve, ah, no. Tim Tomerson vive. Tim Tomerson vive la lucha sigue. Ahí está, en modo armadura Skyrim de 1998. Lo de él es Skulls Oblivion. Ativa en modo bomba, no sé qué. Ahí, 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 ahí. Este igual está reciclado en la segunda película. Y se los va a cargar a todos. Vale, porque tienen que estar en un sitio antes de que den una cuenta atrás. Acabe de saltar su price porque sí. Con la vestimenta de los Masais del Hacendado. Y ya está, y esas son sus huellas. Tiendomerson ahora es mucho más lento que cuando tenía su forma de viejo. Deuro vive, Tim vive, las gemelas viven. Aquí nadie muere. Mueren nuestras neuronas. Exactamente, ahí, 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 ahí. Hay quien le dé un mas bien al AKR. Y lo que acabamos de ver estaría bien. Si algo de lo que hemos visto anteriormente tuviera algún puto sentido. O sea, cuando, cuando lo ideas, puede ser, dices tú, hombre, esto está bien. Sobre el papel sí puede funcionar, pero una vez, según como lo ejecutes, igual obtienes esto. Otra vez en el Desierto of Usworld, es el robot Klaatu de Ultimatum a la Tierra. No, ni eso, ni eso, ni eso, ni eso. Y por eso, pues, Fansworld está ahí, ahí. Creo que las gemelas han muerto, por cierto. Todos los demás han muerto. Creo, o han sido desactivados o algo parecido. ¿Dónde está Rain? Es Xena. ¿La Princesa de Guerrera? Es Xena y Johnny. No recuerdo nada más. ¿Y dónde está Fansworld, tío? Bueno, entonces, ¿quién me cuenta de qué va la peli? Mira, yo te lo cuento. Vale, vale, ya está, ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Era un sueño lo de mi rubia? Yo creo que sí, ahora aparecerán Resines a decirse. O sea que al final, nadie gana. Es lo que yo entiendo. por lo que se da a entender y Johnny, Johnny está muerto como con todos los demás Sue se salvó a ella que saltó justo a tiempo no hay un plano de ella que esté mirando así de coño que mire un misil, no ella salta y los demás mueren hacer un sueño de nebula y ya está ya está, todo es un sueño de Sue correcto ya está, vale, todos han muerto han muerto las gemelas borrosas con filtro de yema de huevo Tim Thomerson y el resto, menos ella ya está en mi corazón sabía que las respuestas estaban en el futuro pues tendré que esperar, guapa el futuro donde todo me esperaba donde todo me esperaba continuará, ¿eh? en el futuro esto es el futuro esto es el futuro, me imagino en Nemesis 4 por tu colonia parado gracias, claro gracias pegándole a un abuelo inconsciente pegándole a un abuelo inconsciente su churri cógeme a mí yo estoy libre yo ni no existe todo el sueño me doy su voy a ir por el dramatismo nada de eso nada de eso sale en la siguiente correcto la mitad de la película es flashback el pasado y la otra mitad era un sueño la peor película de historia protesto y no sale en el mismo escenario por lo que veo no pues se me hizo corta Kratos tú eres un puto de género hijo de puta pero vamos, tío a ti te va la caña a ti te va la caña pero vamos hice un whisky y a dormir sí, sí, sí chusco basta de esto basta de esto pues os vais a joder os vais a joder mucho bueno, pues ¿qué os ha parecido? pues a mí me ha gustado todos sabemos lo que te ha gustado a ti, Fabián uff, vaya por Dios Everpium es un genio y tras ver esto nadie puede dudarlo por supuesto la peor película de la historia es la que la peor película de la historia es la que he puesto en el grupo ¿qué? por cierto ¿qué película era? ahora que me acuerdo no no me acuerdo la película recuérdame lo que hay de porfis madre mía yo creo que Esther ya se ha ido a la cama ya y mañana divorcio yo creo que yo creo que el lunes me denuncia me denuncia por la mañana y por la tarde estaré en los calabozos el fin el fin de que viene toca terror el fin de que viene toca terror vale, de acuerdo bueno haré una encuesta haré una encuesta porque algunos me habéis dicho terror otros me otros me decís cine español y no me las meto en vena ah, vale vergüenza ajena ahora Fabián coge kleenex yo creo que Fabián se está tocando buena parte de la película Fabián en la revista extremo The Amazing Book buenísimo pero yo creo que esta estaba hecha mal a propósito estoy con el rulo que estoy con el rulo del V0 no es lo que yo te diría en la próxima sale desnuda tu musculada musa Fabián Fabián que no vas a poder teclear nos vamos a preocupar todos la culpa es de Arcatrón que te obligó a ponerla terror español creo que tengo lo que necesitas la culpa es de estar es de Esther que nos obliga a convencer a Chusco de poner las claves y así os retroalimentáis y a mí me mandáis a la puta es fantástico es fantástico a mí me vuelve un poco el detalle o sea a ver si lo piensas que al final nadie gana nadie gana y todo el mundo se queda en el pasado y nadie vuelve al futuro está bien la idea sobre el papel está bien ahora está ejecutada ejecutada como el putísimo culo como el putísimo coño no ha sido eso pero la música está bien en Arizona vale Arizona Arizona dice bueno está está chico ahí la música probablemente es nuestra por votarla cuidado que 80 80 20 os lo recuerdo 80 20 y votó mucha gente muchísima gente imperial a disfrutar de la democracia correctamente maría arcatrón ni olvido ni perdono esto arcatrón ni olvido ni perdono esto todos pierden especialmente los que vemos la peli me da culpa me ponen a surprise como los helados de chocolate hay un dios porque hay un dios que todo lo ve como diría mi prima con ese acento de mexicano porque existe un dios desgraciado no ¡Gracias!